muertes random un nuevo capítulo donde hago recopilaciones de las mejores muertes en momentos divertidos del juego espero que os guste la cogeron me la cogeron no vale ya no Dejalo, dejalo que pase, dejalo que pase, dejalo. Joder, me lo quita. Puto ciclo, tío. Ese uno, ¿no? No, tengo cuidado que me dan. No, me voy a pedirlo a mi. Eh, dos en corta, pero todavía no he dejado. Me comí. Tres. La bomba es media, la bomba es media, caída. No, cabrón, en tu casa. Valdor. Me. Tres. Tres. No, blabl. Oh. ¿Cómo lo? Tres. 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 Oh. Tres. ¿Albertín ha vuelto, Zorraff? ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! El ones been planted ¡Suscríbete! ¡Pu! ¡Tira la bomba! ¡F?" ¡Chau de lao! ¡Buena! ¡Ahí dos en B! ¡En los fosos... ¡Ey! ¡Ey! ¡Hay otra en A! ¡No vi! ¡Una polla! ¡Eh? ¡El después se da muerto! ¡Una polla! ¡Está muerto ahora! Está muerto de todo. Ya lo sé, pero que me disparo a otro también. Cuidado que voy. Joder. Venga, entiendes como usamos los gallegos en la WP. Estaba a tu izquierda. A tu izquierda de la caja. Pero estará ahí. Muy buena idea. Viene uno por larga, eh. Cuidado. Cuidado. Quiero usarle un punto, creo. Ya. Déjate que salga, déjate que salga. ¿Cómo la jugasteis ahí? Ya. Nos queda uno, dos. Ahí está a la derecha, en el huequito que hay ahí. Ahí en la esquina. Date silencio. Buena. Ya. Ya vas a hacer equipo. Brock. B, 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 B. 2B. Un bombe. Lo coge de todo. LoL. LoL. 39 la quita. Toma la bomba. Juguemos guarros, señores. Así me gusta. 10 10 11 11